Queridas amigas y amigos, en primer lugar y ante todo, enhorabuena de corazón, enhorabuena a la familia Sigman, por favor, Luca, transmíteselo, y a todos los responsables, a todos los técnicos, a todos los trabajadores del Grupo Chemo y del Grupo Chemo en España en particular. Es una gran alegría hoy compartir con todos esta inauguración de Laboratorios PharmaLan, que es, como aquí se ha recordado, la tercera planta que el Grupo pone en marcha en León, tras la apertura de León Pharma en el año 2005 y de Mast Science en el año 2015. Una trayectoria impecable de inversión, de crecimiento y de creación de empleo. En definitiva, la constatación de un gran éxito empresarial, de la que he podido ser un modesto testigo a lo largo de todos estos años como presidente de la Junta, porque tuvisteis la amabilidad de invitarme en 2005, de invitarme en 2015 y de volver a hacerlo hoy. Gracias por apostar por León para establecer primero y para ampliar después la actividad de vuestra compañía. Algo que, como apuntaba muy certeramente la directora general de Farmacia, no es fruto de la casualidad, sino de vuestro convencimiento, que tiene que ser también, queridas amigas y amigos de León, nuestro convencimiento de que, en tantas y tantas cosas, León es la mejor opción posible. Lo es con carácter general por su especial situación estratégica en el noroeste de la península ibérica, por sus buenas conexiones reforzadas recientemente con la llegada de la alta velocidad ferroviaria, por su condición, León y Villaquilame también, de ciudades cómodas, de ciudades acogedoras, de ciudades próximas. Pero lo es con carácter específico por su enorme potencial dentro del sector farmacéutico. No en vano, amigas y amigos, la provincia de León es uno de los polos de investigación y desarrollo biotecnológico de mayor tradición y hoy más importantes de España, en lo que mucho tiene que ver el hecho de contar con una universidad especializada en esta área, alrededor de la cual han ido surgiendo un nutrido número de empresas, de institutos de investigación, de startups, dedicados a la investigación y a la fabricación de productos farmacéuticos. Lo que ha convertido a León en un foco de atracción para empresas como las del Grupo Chemo, que buscan, sobre todo y por encima de todo, talento investigador y profesionales altamente cualificados. Hay que decirlo con orgullo, el Grupo Chemo es uno de los referentes de mayor prestigio y de mayor prestigio emergente en el sector de la industria farmacéutica a nivel mundial. Hoy tiene presencia en 40 países, con 15, que serán ya creo 16 plantas industriales, con 10 centros de I más D y con más de 5.000 profesionales. Su actividad abarca todos los eslabones de la industria químico-farmacéutica, desde, por supuesto, la investigación, hasta el desarrollo y el registro del producto, hasta, finalmente, la fabricación y el suministro directo a los clientes. Su consolidación, como nos ha explicado la directora general del Ministerio de Sanidad, quedó reflejada en el último ranking del plan Profarma del propio Ministerio. Laboratorios Farmalan, que es la planta que hoy nos presentan y que, formalmente, se inaugura, va a centrar su actividad en la investigación, en el desarrollo y en la fabricación de inyectables hormonales para mujeres. Ha supuesto una importante iniciativa, tanto en términos de inversión empresarial, hablamos de cerca de 13 millones de euros como de empleo. Con sus 35 trabajadores, se suman a los que ya integran las plantillas de los dos otros centros del Grupo Chemo en León, hasta hacer un total aquí, en León, de aproximadamente 350 trabajadores. Esta inauguración confirma el vertiginoso crecimiento del Grupo Chemo en Castilla y León. León Farma ha multiplicado por siete el número de trabajadores en tan solo estos 12 años. Ha cerrado su último ejercicio con un incremento del volumen de producción del 10% interanual. Y, al día de hoy, está exportando nada más y nada menos que el 95% de su producción. Y, por su parte, MavScience se ha convertido en una de las principales plantas biofarmacéuticas de Europa. Esta inauguración, amigas y amigos, nos permite recordar también la importancia esencial, vital, fundamental, que la industria tiene en la definición de un nuevo modelo productivo. De un modelo productivo más moderno, más competitivo, más estable, más humano, más basado de forma intensa en el conocimiento y el talento. Sin duda, la industria es el sector que más solidez proporciona a la economía. De ahí que el fortalecimiento de la industria, o si preferís la reindustrialización, deba ser una gran prioridad para nosotros en León y en toda Castilla y León. Como así, ya han reconocido acuerdos y pactos establecidos, tanto en el marco del diálogo social como también en el ámbito del acuerdo parlamentario y político. Y de ahí también la enorme trascendencia que debemos dar a los datos que marcan el positivo comportamiento que nuestra industria, la industria regional, ha tenido en los dos últimos años, tanto en términos de producción como en incremento de las exportaciones, como también, que es fundamental, en el aumento de empleo industrial. Dentro del conjunto de la industria, la industria farmacéutica se caracteriza, como todos sabemos, de forma muy especial, por su carácter intensivo en eso que es tan importante como la investigación, el desarrollo y la innovación. Y por eso es una industria reconocida entre las prioridades de nuestra especialización regional en materia industrial, al tener nuestra comunidad fortalezas y, por tanto, ventajas competitivas en este área que todos debemos aprovechar. También es, como hoy hemos podido de nuevo comprobar, una de las ramas industriales con mayor cualificación, con mayor formación, con mayor estabilidad y calidad en el empleo. Tenemos en Castilla y León, queridas amigas y amigos, 20 empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos. En mayo de 2017, estas 20 empresas contaban con casi 2.600 afiliados a la Seguridad Social. En el año 2014, casi un 25% más que en el año 2014. El pasado año, sus exportaciones superaron los 890 millones de euros, esto es aproximadamente un poquito menos que el 6% de las exportaciones totales de la comunidad. La investigación, como aquí se demuestra, es la actividad esencial de la industria farmacéutica. Y, por ello, como digo, forma parte del núcleo mismo del proyecto de la nueva planta de laboratorios Farmalan. Así queda patente en el plan estratégico que el Grupo CHEMO ha presentado a las autoridades regionales, con cuatro proyectos de I+.D. a desarrollar en los próximos tres años, dirigidos en particular al desarrollo de nuevas especialidades hormonales inyectables. Un plan que tiene ya un presupuesto valorado por nuestros técnicos de 3,3 millones de euros y que, precisamente, la Junta de Castilla y León declarará el próximo jueves de especial interés en el Consejo de Gobierno, lo que permitirá al Grupo tramitar una importante subvención superior a los 800.000 euros. Asimismo, prevé una segunda fase de inversión en estas actividades de investigación cercana a los 6 millones de euros a desarrollar entre las tres plantas del Grupo en León durante los años 18 y 19. Y, junto a la investigación, en la industria farmacéutica también tiene una gran importancia la transferencia de conocimientos universidad-empresa. Disponer de personas cualificadas en un territorio es, al fin, un factor esencial para que grandes compañías como el Grupo Chemo tomen las decisiones empresariales de asentarse en él. Y esto es importante porque podían haberlo hecho en cualquier otra parte de España o, más, en cualquier otra parte del mundo. En León, en particular, es obvio y es una línea en la que nunca debemos cansarnos, hay que insistir que se está produciendo una simbiosis entre una universidad fuertemente especializada y con enorme tradición en este sector y la inversión por parte de grandes compañías. Todo lo cual ha acabado por conformar un círculo, en este caso virtuoso, y favorecer un ecosistema altamente emprendedor. De esta manera, hay también que recordar cómo el Grupo Chemo mantiene desde 2006 un convenio de colaboración con la Universidad de León para formar a los investigadores de acuerdo a las necesidades concretas del grupo y favorecer así su empleabilidad. Concluyo. En un estudio elaborado por la Unión General de Trabajadores en el pasado mes de marzo y en el que colaboraron grupos farmacéuticos como el propio Grupo Chemo, se concluía que la biotecnología farmacéutica en Castilla y León se encuentra en un momento de crecimiento y también de entusiasmo. Entusiasmo es un término que puede definir muy bien hoy nuestro estado de ánimo y que refleja una voluntad de no rendirse, una voluntad de aprovechar todo el potencial que León puede ofrecer. La apertura de esta nueva planta es, sin duda, una prueba de todo ello y también de la consolidación de León como referencia del sector. Por todo ello, de verdad y de corazón, gracias al Grupo Chemo por renovar su confianza en esta tierra y por renovar su confianza en sus trabajadores. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.